Recuerdo Natalia. A un funcionario, un directivo, un alto directivo de fabricato que nos explicaba la otra vez y decía que sobre la evolución de las empresas y de la manera de manejar las empresas, decía que en los años 50, 60, las empresas se administraban, o sea, para administrar una empresa había que conocer primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Después de cierto tiempo, años 90 para acá. Para poder manejar las empresas había que conocer primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y reversa. A muchos hablan ahora de desaprender cosas, ¿cierto? Y aprender otras. Entre muchas de las formas que cambian la forma de administrar las empresas y de ser empresa hoy en día, entre muchos de los factores que hay a favor de esos cambios. Están lo que llamamos clústeres. Como usted bien sabe, Natalia, los clústeres son, digamos, especies de conglomerados, grupos de empresas de una misma actividad económica reunidas y que existen en un mismo sector o en un mismo, sí, sector, digamos, geográfico. Una ciudad, un departamento, incluso un país, pues. Entonces hablamos del clúster de energía, todas las empresas que producen, transmiten, qué sé yo, comercializan energía. O hablamos del clúster de los textiles. Entonces, ¿cuánta gente trabaja en eso? Testiles, confecciones, moda. O hablamos del clúster de transporte, ¿sí? Puedes, no sé, alimentación, qué sé yo, o moda. Y dejo este último porque, y el comentario porque tiene que ver con el tema que vamos a tratar esta tarde, aquí en Parihueliando con Vos, que es la Feria Ciudad M. Ya les vamos a decir qué significa M. La Feria Ciudad M, Ciudad M en la que participan la Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio para Antioquia, de Medellín para Antioquia. Y en la que está el clúster de moda y fabricación avanzada de los clúster que hay en Medellín, que son como seis o siete ya, creo que son siete. Feria Ciudad M, significa moda, ¿cierto, Natalia? Muy buenas tardes, Luis Alirio, muy buenas tardes a todos. Pues eso es lo que vamos a ver. Yo creo que sí significa moda, Luis Alirio. Venga, yo no la había saludado a usted después de tanto tiempo de su ausencia en este programa sin usted. No, espero que haya transcurrido un tiempo muy benéfico para usted, Natalia. Luis Alirio, muchas gracias. Claro que sí, ya estoy mucho mejor. Y bueno, vamos a empezar a hablar del clúster de moda, pero le quería recordar. Clúster de construcción, clúster de turismo de negocio, clúster de medicina y odontología. Entonces, vamos a aprender, por ejemplo, qué quiere decir clúster, porque usted nos decía una definición, pero nuestros invitados nos van a contar otra definición o otras definiciones que ellos tienen. Nos van a explicar, por ejemplo, cómo los empresarios pueden participar en este clúster de moda. Vamos a aprender, entonces, otras palabras como outlet, sinergia, que es un ecosistema, industria 4.0. Bueno, vamos a aprender mucho hoy en Pariveleando con Voz, pero también vamos a conversar, a tomar tinto como nos gusta y a charlar sobre moda, porque la moda es un concepto transversal. Moda no es solamente la ropa, moda está en la naturaleza, en los paisajes, en los cuadros. Moda es, por ejemplo, decir, ahí está de moda irnos para Cartagena o para Santa Marta. Moda es también gastronomía o los lugares de la ciudad que tanto le gustan a usted. Entonces, de eso vamos a parivelear hoy, pero no vamos a empezar pariveleando sin antes escuchar sus luís efemérides. Déjeme que diga, no solo de modas, vamos a hablar de la Feria M, que es de moda y fabricación avanzada, y del clúster de moda y fabricación avanzada, ¿cierto? Que una de las cosas que se decía que tenía que cambiar para las empresas en el mundo eran las alianzas. Sin alianza, ahora nadie puede prosperar solo, ¿sí? Es necesario aliarse y los clústeres lo permiten, aunque también, pues, obviamente la competitividad, cada empresa tratando de ser la mejor. Muy bien, efemérides, ¿qué es lo que soy? Bueno, no sé usted qué me va a leer, 26 de octubre, usted nos va a leer las efemérides y nos va entonces a contar qué fue lo que pasó hace unos añitos. 26 de octubre de 2018 es hoy. El 26 de octubre de 1885, Natalia Mide, en París, ante la Academia de Ciencias, el médico Luis Pasteur dio a conocer sus trabajos sobre inmunización contra la rabia. Un gran adelanto en el desarrollo de esta ciencia de inmunización. En 1965, en Indianápolis, esta es una cosa dura, en Estados Unidos, encontraron el cuerpo de Sylvia Lankens en un sórdido sótano. Esta chica de 16 años había sido torturada, acosada, violada, hasta la muerte, por un tipo y sus hijos. Y en eso participaron también adolescentes, vecinos. Es considerado el caso de abuso físico más grave en la historia del estado de Indiana, en Estados Unidos. En 1982, Colombia rechazó oficialmente la organización del Mundial de Fútbol, 1986. En 1982, 26 de octubre, Colombia le dijo no a esa posibilidad. Que la plata era para construir hospitales, escuelas y bueno, todavía seguimos esperándolos. En 2015, en Afganistán, se registró un terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter, el 26 de octubre. Dejó un saldo de más de 400 muertos y 1.200 heridos. Nacieron el 26 de octubre, Domenico Scarlatti, el 1685, compositor italiano muy reconocido. En 1759, nació Georges Jacques Danton, político y abogado francés, una figura muy determinante, junto con Jean-Paul Marat y Maximiliano Robespierre, en la Revolución Francesa. En 1864, nació José Gregorio Hernández, médico, científico venezolano, por muchos considerado un santo. Tanto que hay novena y todo para que él venga y los cure. En 1916, nació François Mitterrand, político francés, uno de los presidentes franceses que ha venido a Colombia. En 1947, nació Hillary Clinton, política estadounidense, excandidata presidencial, esposa del expresidente Bill Clinton. Y en 1959, el 26 de octubre, nació Evo Morales, actual presidente boliviano. Ahí tienen, señores. Muchas gracias, Luis Alirio. Vamos a empezar entonces con nuestros invitados. Está primero que todo Alejandra López, profesional del Clúster de Moda y Fabricación Avanzada. Alejandra, muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Pariweleando con vos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias, Alejandra. También estamos con Esteban Begué, empresario. Esteban, Pariweleando con vos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Alejandra y Esteban. Esteban Begué, ¿de dónde es? Yo nací acá en Medellín, pero mi apellido es de origen catalán. Catalán. Usted parece un catalán. Vamos, tío. Vea, quería Luis Alirio, Esteban me estaba diciendo, bueno, ¿qué es Pariweleando? Y yo le decía, no, pues nosotros aquí tenemos la palabra Pariwelear, es conversar, charlar, hablar de un tema, aprender. Pero me están preguntando mucho otra vez, ¿qué es Pariwelear? Entonces, ¿usted por qué no nos vuelve a contar qué es Pariweleando con vos? Ese es un viejo dicho de aquí, de Antioquia, originado en una herramienta que hay de construcción que se llama Pariwele. Todos conocemos una carreta, que es un cajón con una rueda. La Pariwele es el mismo cajón, pero sin rueda. Entonces, tiene brazos a lado y lado. Se llama Pariwele. Y el trabajo con esa herramienta es muy duro, tienen que cogerlo entre dos. Entonces, se utilizaba mucho para aliviar un poco la carga, estar conversando y se contaban historias y conversaban. Entonces, Pariwelear era hacer ese trabajo, pero también conversar mucho. Y por asociación con las carretas, nosotros decimos aquí es echar carreta, pero echar carreta que sirve, que sirve para algo, ¿cierto? Se ha usado también como una forma de decir aquí trabajando, esperando mejores herramientas, porque se generó a raíz de la Pariwele una manera de responder a un saludo. ¿Cómo estás, hombre? Aquí Pariweleando mientras llegan las carretas. Entonces, aquí estoy trabajando con el dedal y la aguja mientras traen máquinas buenas para poder coser. Pues, o qué sé yo. La idea nuestra es conversar, charlar, comunicar, tertuliar, pero con cosas que realmente nos sirvan a todos. Eso es Pariweleando con vos. Sí, y nos sirve mucho hablar de moda, porque la moda y el sistema moda en Medellín genera empleo. Alejandra, empecemos. ¿Qué es un clúster? ¿Qué es un clúster, específicamente el clúster de moda? Y después escuchamos la definición de Esteban. Bueno, un clúster, en palabras muy sencillas, es una institución que conecta. Nosotros conectamos empresarios, conectamos los empresarios con, de pronto, la alcaldía, la gobernabilidad, instituciones que, de pronto, desde la unidad se ven muy lejanas y que no me van a escuchar y cómo van a entender mis problemas. El clúster, precisamente, reúne la gente, los escucha y a partir de eso transmite mensajes en conjunto y logramos sinergias con las universidades, con las instituciones, los mismos empresarios. Y se trata de eso, conectar, buscar alianzas, aprovechar oportunidades para que entre todos crezcamos como sector. Empresas de un mismo campo económico o actividad. Exacto. O sea que el clúster no existe por sí solo y entonces ellos se comunican cuando les da la gana, sino que hay una coordinación de esto. Exacto, sí. Somos empresas, en este caso, por ejemplo, somos todos los eslabones de la cadena textil, todo lo que se necesita para producir las prendas y que tenemos hoy puestas, por ejemplo. Y nosotros somos como ese hilo conductor que conecta todas las piedritas de la cadena. O sea, usted es del clúster de moda y fabricación avanzada. Sí, señor. Trabaja como en el clúster propiamente. Sí, yo soy la profesional. Y Esteban Begué es un empresario de esta actividad económica. Sí, nosotros tenemos en el tema textil, hace poco en el mismo clúster, Memo Ángel nos dio una definición muy interesante. Pues para mí es la más fácil de entender. Un clúster es un racimo y es un racimo en el que nos encontramos todos los que estamos en este cuento del tema de la moda y el tema del textil y de la fabricación avanzada. Entonces es muy interesante ver porque hay empresas pequeñas, hay empresas grandes, hay empresas donde está el gerente, hay empresas donde está el de mercadeo. Entonces es un equipo donde se empiezan a dar conversaciones que si no se hubiera dado ese espacio o ese tiempo no se hubiera podido dar esa relación. En el año 2018, si no trabajamos estratégicamente y con alianzas en los diferentes sectores de nuestra ciudad, pues no vamos a progresar. Estamos hablando del sistema moda, del clúster de moda. Estamos pariweleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estamos pariweleando con vos y esta tarde hablando sobre Feria Ciudad M. Pero antes de entrar propiamente en el tema de la feria de este certamen en Medellín hasta el domingo, ¿cierto? Sí, señor. Hoy, desde hoy empezó a las 10 de la mañana. O sea que apúrense porque las mejores prendas, hay marroquinería, hay botones, todo en Plaza Mayor desde hoy a las 10 de la mañana y hasta el domingo. Pero recuerde que eso lo vamos a dejar para el final del programa, Luis Alirio, porque nos tenemos que enfocar en el clúster y en explicar y pariwelear de estos conceptos. En el concepto de clúster y en particular el clúster moda y fabricación avanzada, que es el que tiene que ver con la Feria Ciudad M. Pues y mientras usted continúa, ¿ustedes desean tinto? ¿Quiere tinto? Claro que sí, muchas gracias. ¿Ustedes van, Alejandra, tinto? Y yo también, ¿no me voy a ofrecer a mí? Claro que sí, yo me tomo mi cafecito. Pues es que yo no le ofrezco es porque a miedo que nos quede muy tinto. Ah, bueno, eso está muy bien. No, mentiras, ya voy con el tinto. Alejandra, en su profesión tenemos profesional clúster de moda y fabricación avanzada. El clúster cambió de nombre y se le agrega también fabricación avanzada. Cuéntenos ese concepto, ¿qué quiere decir? Bueno, el clúster hasta el año pasado se llamaba el clúster textil confección, diseño y moda. Este año hicimos un nuevo direccionamiento del clúster y queremos apuntar hacia la automatización de los procesos y buscar un clúster y una industria que sea mucho más eficiente, que esté a la altura de la competencia internacional y que no pierda aún así el ADN que tiene, que es el diseño, la moda, como el detalle en el gusto del consumidor final, que no es una producción masiva sin tener en cuenta lo que quiere el consumidor, sino que es detallado y especializado. Entonces a esto se refiere moda y fabricación avanzada, estamos apuntando hacia eso. Y Esteban, como empresario, ¿cómo lo ha afectado ese cambio de nombre? Que uno dice, hay veces dicen, ay, ¿para qué cambian los nombres? ¿Ese nombre sí afecta a su empresa? ¿Cómo? Sí, yo creo que es muy importante. Yo participé también en el consejo asesor del clúster en la elaboración de este nombre. No fue fácil porque desprendernos de la palabra textil no era fácil porque todos la llevamos en el corazón, pero hablar de clúster de moda nos abre un panorama más amplio, hay un espectro más grande donde sabemos que la moda no la estamos enfocando solo en el tema textil, entonces la moda puede ser relacionada con la decoración, con los muebles, con la cocina, con las vajillas. Entonces lo que hemos hecho es abrir un espectro más grande, desligarnos un poquito del tema textil, solo textil, y hablar de fabricación avanzada que es tratar de estar a los niveles del mundo de hoy en día. Pero entonces lo de fabricación avanzada quiere decir que son de alta calidad, o sea, no cualquiera puede estar ahí. Es importante entender que en el mundo textil pasan las dos cosas en paralelo, que es el valor de la artesanía, el valor de la manualidad, el valor del conocimiento de la persona que lleva mucho tiempo, el empírico, pero al mismo tiempo llega en paralelo todo el tema de tecnología, todo el tema de Industria 4 pronto cero, Internet de las cosas y todo esto. Entonces no es que estemos desechando todo el tema de tradición textil, el tema de la experiencia del hilandero, del tejedor, del artista, sino que estamos trabajando en paralelo los dos conceptos, el concepto tradicional y el concepto de modernización, o de estar al nivel de los grandes competidores, porque finalmente competimos con gente que está en esos niveles de tecnología y de automatización. Digamos que el concepto de fabricación avanzada en el título del clúster es el que va más empezando apenas, porque apenas estamos entendiendo nosotros los empresarios en qué consiste la industria 4.0, qué quiere decir que una máquina está conectada con Internet, que una máquina le está informando al proveedor de la máquina cómo está funcionando la máquina. Para nosotros, digamos, eso es relativamente nuevo, entonces estamos empezando ese concepto. Pero es que nuestros artesanos, por ejemplo, usted ya que toca el tema, ya están entendiendo también que ellos pueden vender por medio de plataformas o de la tecnología y que es entonces Internet nuestro aliado en este momento para vender, sean artesanos o de última tecnología. Entonces cuéntenos un poquito, voy a empezar Alejandra a hablar de algo que son las estrategias de trabajo que ustedes tienen y me gustaría que nos explicara la primera, que es la competitividad a través del talento humano. ¿Qué quieren decir ustedes con esto? Bueno, nosotros hemos entendido que lo más importante que tiene una compañía y más en este sector textil son las personas que hay adentro. Las máquinas son importantes, hay otros temas importantes, pero sin las personas, sin las confeccionistas, sin toda la fuerza de mano de obra que hay detrás, la empresa finalmente no funciona. Entonces queremos centrar otra vez a las empresas en ese componente humano y renovar el valor que ellos tienen, volverles a dar la importancia del lugar que tienen en las empresas. Y para eso no se trata solo de decir que no, es que yo les pago bien, tienen una mesa buena, sino qué significa una organización saludable, qué significa ir más allá de eso. Entonces eso implica un salario digno, horarios dignos, un lugar de trabajo digno, unos beneficios que vinculen a la persona emocionalmente a la empresa y se quiera quedar más allá de un simple salario. Y queremos que las personas vuelvan a conectarse con la industria a través de eso. Y, Esteban, ¿qué hacen su empresa para que la gente se conecte con su empresa? Y, de pronto, recuérdenos rápidamente, antes de seguir avanzando, de que su empresa, ¿qué hace? Sí, nosotros somos una empresa del tema de estampación textil, estampación en tela principalmente, no en las prendas, sino los rollos de tela. Con 36 años de experiencia, es una empresa familiar, empezó en el año 82. Y digamos que la forma más fácil de lograr esto que decía Alejandra, de que la gente se conecte con la empresa, es en el día a día. O sea, nosotros no creemos mucho en los cuentos administrativos, en los nombres en inglés, en un mundo de palabras y de cosas que lo que hacen es alejar la realidad y la intención de lo que verdaderamente quiere entender la gente. Nosotros tenemos como una frase que nos acompaña mucho y es que al final todo es entre personas. Entonces, no es estampamos como empresa la que se relaciona con otra empresa, sino que es Marta con Juan. Y si la relación entre Marta y Juan no está bien, la relación entre esas dos empresas no va a funcionar muy bien. Entonces, resaltamos demasiado el tema de que al final todo es entre personas y que todos estamos más o menos al mismo nivel en esa relación comercial. Alejandra mencionaba el talento humano. Se me ocurre que, es decir, ¿cómo está ese talento frente a la gran amenaza de la tecnología para muchos sectores, ¿no? Por ejemplo, YouTube amenaza la televisión. Los celulares acabaron con la telefonía fija. Hay un montón de campos y de actividades económicas que se están viendo amenazadas por los avances tecnológicos. En este campo de la moda y la fabricación avanzada, ¿qué? ¿Qué pasos de animal grande ven ustedes? Yo creo que Esteban nos respondió. Muchos, muchos. Yo creo, Luis, que el tema desde que empezó la industria textil, cuando empezó con un alto contenido manual, digamos que desde la revolución industrial empezó a sentir esos pasos de animal grande cuando llegaron las máquinas de vapor y se empezaron a automatizar los procesos, pues casi todos iban a... El gran avance era que se podía trabajar de una forma más productiva y siempre el que sufría o la víctima era el empleado, porque la máquina iba reemplazando al empleado. Las amenazas son grandes y es una realidad. Muchas veces pensamos que eso va a reemplazar, que la inteligencia artificial va a reemplazar, son puestos por allá que no agregaban valor y cada vez vemos que hay una mayor participación de estas tecnologías reemplazando puestos de trabajo interesantes. ¿Cuál es la respuesta a esta amenaza? Es que cada uno en su puesto o en su lugar de trabajo agregue valor al tema que hace. No todo puede ser resuelto por una máquina. Finalmente llegará en algún momento que entra el tema humano, entra el tema de la relación, entra el tema del acento, cómo digo las cosas, la forma, cómo miro, cómo hablo, cómo lo dije y ahí sí la ve uno más difícil con el tema de las máquinas. Entonces un vendedor, en algún momento lo hablábamos, un vendedor puede desaparecer en un proceso si no está agregando valor, pero un asesor de seguros agrega mucho valor cuando te resuelve un problema, cuando te responde a tiempo, cuando te da lo que vos estás esperando. Entonces, digamos que mientras los puestos de trabajo agreguen valor a la relación comercial, pues yo estaría un poquito más tranquilo. Y es que este tema de los robots, de toda esta tecnología, siempre nos asusta a los humanos. Luis Alirio lo hemos visto aquí varias veces en Pariveleando con vos, pero lo que usted dice, Esteban, ese valor agregado de los humanos, el podernos conectar con las emociones, agrega muchísimo. Y creo que eso tiene que ver mucho con lo que hemos hablado, del ADN de las marcas, lo que son las marcas, y todas estas nuevas tendencias experienciales, ¿me corrige Luis? ¿Experienciales? No, de experiencias, donde trabajamos con las experiencias para que, por ejemplo, si vamos a un desfile de moda, no es solamente presentar la pieza, sino que olamos, escuchemos música. Entonces todas estas experiencias nos conectan como humanos y nos hacen entonces acercar a las marcas. Yo quería continuar con las estrategias. La productividad, ustedes, ¿cómo están trabajando desde el clúster la productividad? Bueno, en cuanto a productividad, hay un frente muy importante que es el desarrollo de proveedores. Las grandes empresas, que son tal vez las más visibles, porque son las que llegan al consumidor final, tienen detrás una cantidad de proveedores que necesitan seguirle el ritmo a la empresa. Y la empresa no puede crecer si sus proveedores no son capaces de crecer, si no entienden de finanzas, entonces tomaron un crédito que no podían y se quiebran. No es como ahí, te quebraste, qué pesar, yo sigo. No, o sea, yo necesito crecer de la mano con mis proveedores y estamos enfocándonos mucho en ese desarrollo y fortalecimiento de proveedores. Es difícil porque son muchas empresas pequeñas que apoyan a las grandes. Entonces, ¿la estrategia cuál es? Lleguemos a las grandes, hagámosles ver esa necesidad que ellos tienen y cómo construir juntos estrategias de, venga, entonces, ¿por qué no nos sentamos todos y hacemos esto? Es que mis proveedores tienen todo este problema, ¿qué podríamos hacer? Y eso es lo que hemos estado trabajando en productividad. Pero venga, yo quiero devolverme a la primera que mencionó, que fue competitividad, ¿cierto? Sí, señor. Porque yo creo que hay mucha gente que no tiene muy claro esto. Y una cosa es competencia y otra cosa es competitividad. Yo escuchaba a alguien alguna vez decir que, o sea, ser competitivo se puede entender como ser el mejor, ¿cierto? Ser el mejor de dónde, de Medellín, de Antioquia o del mundo. Para evitar ese problema lo podíamos definir como ser tan bueno como los mejores del mundo. ¿En qué nivel está esa competitividad en este campo entre nosotros, aquí en Medellín y en Antioquia en general? Si se puede hablar de Antioquia, no sé, pero por lo menos Medellín. Bueno, nosotros en el clóster estamos migrando un tema, pues por un lado, de no hablar de competencia, sino de competencia. De incluso cuando somos empresas competidoras, tenemos problemas en común, tenemos las mismas dificultades, a veces es difícil hablar de eso, reconocer que en mi empresa se está cometiendo un error y no sé cómo solucionarlo. Entonces, la idea es migrar hacia la competencia para encontrar soluciones y fortalecernos, y así volvernos más competitivos a niveles, pues lo que tú dices, tal vez los mejores del mundo no, pero también hay que saber los mejores del mundo en qué, porque si nos vamos, por ejemplo, a compararnos con China, nosotros no vamos a ser capaces de competir con ellos en cuanto al volumen de producción, pero qué tal si nosotros no entramos a competir por ese lado, sino que nos dedicamos mejor a hacer prendas de calidad y con un diseño y alto valor agregado. En eso sí podemos ser los mejores y en eso sí tenemos capacidad de competir a nivel mundial. Esteban, ¿no me lo tiene que responder con letra, puntuación? No tiene que ser exacto, pero ¿cuál es la visión de su empresa hablando de competitividad? No, yo soy un convencido de que, como Aleja decía en algún momento, lo más importante no son las máquinas y lo más importante no es sólo el producto que uno haga. Entonces, eso le abre a uno un panorama más amplio. Bueno, nosotros, como les dije ahorita, es una empresa que tiene 36 años y pasó, digamos, 25 años o 28 años pensándose como una industria, como una fábrica, allá en Guayabal, una bodega donde había unas máquinas, unos procesos químicos y mecánicos. ¿Y vendían antes cómo? Porque yo conozco su almacén, pero entonces no... Antes no teníamos almacén, antes éramos un negocio muy enfocado a... ¿Las personas iban y mostraban las telas? No, eran entre empresas. Entonces, nosotros le vendíamos a una empresa grande y había una relación muy del jefe de compras con el jefe de ventas. Pero los últimos 10 o 15 años tomamos la determinación de pensarnos distinto y pensarnos como una marca. Y cuando uno se empieza como una marca, entonces empieza a hablar de un almacén y empieza a hablar de la estética. Y me parece muy importante, amarrando la pregunta anterior que decía Luis Alirio, yo tuve la experiencia hace como dos años, estuvimos en Italia visitando fábricas de estampación que estampaban pashminas, full arts, para las marcas más importantes del mundo. Y yo llevé muestras hechas por nosotros. Entonces, uno... Yo se las mostraba a los mismos productores de las máquinas y me decían, esto está al mismo nivel de la que estamos vendiendo acá. Entonces, uno dice, ¿qué es lo que pasa? Pues ellos las venden en 300 euros y yo no la puedo vender en 100 dólares, que es lo que está pasando acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No solo es el producto. La seda viene de China, tanto para ellos como para nosotros. La máquina estampadora es la misma la de ellos que la de nosotros. Las tintas son las mismas. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos son italianos y ellos han construido un nombre de que Italia es diseño, Italia es moda, y aquí nosotros no hemos construido el nombre de que Medellín, Colombia o Sudamérica es moda. Y entonces ahí hay una distancia muy grande para poder ser competitivos. Entonces, ¿ustedes empiezan ya a vender al mundo? ¿Ya están vendiendo no solamente en Medellín, sino que se están globalizando y vendiendo al mundo? Nosotros somos unos convencidos que muchos de los productos que tenemos hoy pueden competir a nivel mundial. Pero nos falta todo este tema del cuento, de la marca, los canales, y estamos empezando a hacer cositas. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestros clientes. O sea, no es que exportemos nosotros directamente, sino que hay marcas de clientes de nosotros, que el producto es en gran parte hecho por nosotros, y ellos son los que exportan, porque ellos sí tienen los canales, tienen el reconocimiento de sus vendedores. Pero el producto colombiano en ciertos nichos, como dice Alejandra, es muy valorado y puede ser del nivel de cualquiera en cualquier parte del mundo. Muy bien, nos vamos para otra estrategia. Acceso a mercados. Más o menos la hemos tocado, pero redondemosla, Alejandra, por favor. Bueno, en cuanto al tema de acceso a mercados, estamos trabajando con la Cámara de Comercio. Nosotros tenemos una oficina de relaciones internacionales y ellos apoyan a las empresas para que puedan diseñar su estrategia. Entonces es, venga, que usted no tiene que ir solo, usted no tiene que inventarse todo, porque hay cosas que ya están listas, que ya están inventadas, que de pronto es difícil, enredado, que tiene que ser de acá para poderlo exportar, que si viene de China entonces no. Pero estamos educando a las empresas para que crean en sus productos. Lo que decía ahorita Esteban, que a veces no es que yo que voy a exportar a Italia con lo que ellos trabajan, no es que nosotros tenemos producto de calidad y podemos hacerlo. Entonces es educarlos, explicarles cómo se hace, darles ese impulsito para que se animen a hacerlo. Entonces lo que yo estoy viendo es que el clúster de moda está empoderando a nuestros empresarios del sistema moda en Medellín. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estamos en Parigüeleando con vos. Por lo pronto hemos tenido el tema de los clústeres y específicamente el clúster moda y fabricación avanzada. Porque nuestro tema central es que es la Feria Ciudad M. Ellos participan directamente en ella. La Feria Ciudad M comienza hoy, comenzó esta mañana o hasta el domingo. Y en breve vamos a hablar realmente de qué se trata la Feria Ciudad M. La empresa suya además llama Estampamos. Es que yo quiero decir que me regalaron, me dieron un regalito muy bonito. Miren, qué libretica tan bonita. Veo usted que tan aventado, mostró el regalo. Va a antojar a todos los televidentes. Da gusto tocar esta libretica. Antojo a la directora. Él me está comunicando que es el colmo que antoje a la directora y a todo nuestro equipo de producción. Esto es el colmo, Luis Alirio. No, no solo para ropa, ni para palones ni camisas. Vea un librito estampado, que yo lo voy a emplear para escribir literatura. Yo no voy a escribir bobadas ahí. Ay, pero qué tan elegante. Me alegra mucho. Adelante, Luis. Bien. Hay muchas empresas en el clúster en Medellín. Es decir, ¿tienen algún dato de cuántas puede haber por lo menos en el clúster? Sí, mira, nosotros el clúster es abierto. Entonces, cualquier empresa que esté formalizada en Medellín hace parte de nuestro clúster. Por eso nosotros hablamos que solo en Medellín, formalizadas, hay alrededor de 10 mil empresas. Y si hablamos de Valle de Aburrá, son casi 13 mil grandes, pequeñas y medianas empresas que participan en toda la cadena de textil. De ahí tenemos que más o menos el 93% son micros, adicional el 5% son pymes. Y estamos hablando solo de un 2% más o menos que son grandes empresas. Podemos ver la importancia que tienen las microempresas, las empresas familiares en este sector nuestro. Esteban, ¿y ustedes cada cuánto se reúnen? A ver, ¿cómo escogen a las personas que van a estar entonces en el clúster? Pues no es un, como decía Leja, no es un tema de escogencia, es un tema de intención, de querer estar, de participar. Pues cuento mi experiencia personal. Estampamos tiene 36 años, pero digamos que somos activos en el clúster será hace dos años. Y para nosotros ha sido una experiencia, pues, espectacular. El tema de frecuencia de reunión depende mucho de todas las actividades que haya. Nosotros hemos participado en una actividad muy importante que se llamó la Escuela Liderazgo, que creo que es de las más importantes que ha desarrollado el clúster. Estuvimos participando en unión con el CTA, en un viaje, una misión empresarial en Japón a principios de este año. Entonces, en la medida que vaya lanzando... El tema de espacio, como así que una misión empresarial hasta el Japón. Nos fuimos hasta el Japón. ¿Y usted va a pasar así tan rápido, no? Desmenuzadito, así como nos gusta pariweleando. Hágale pues, Esteban. No, Luz Mercedes, que es la directora del clúster, en un chat que tenemos un día, dijo, vamos a hacer un... Tenemos un proyecto de una misión empresarial a Japón. ¿Quiénes se apuntan? Pues, Japón. Pues, ellas como que estuviéramos vendiendo tintos. Empezaron yo, yo, yo. Yo me inscribo, yo también, yo también. Y de un momento a otro había cupo para 12 empresas. Y a lo último acabamos yendo como 28, porque tuvieron que hacer dos grupos. Y fue una experiencia única, pues. Única desde el momento que arrancó el avión acá a Medellín, Panamá, porque empezamos a relacionarnos entre nosotros, a compartir la experiencia, que la maleta, que no sé qué, que el desayuno. Competí con los competidores, o sea, yo sentaba en la silla del avión con mi competidor, o sea, se creó un espacio único, pues. Y digamos que las enseñanzas más importantes, visitamos muchas fábricas, unas textiles, otras no. Pero la experiencia más interesante fue la de ver otra cultura, otra idiosincrasia, otro estilo de vida, que yo creo que todos quedamos muy convencidos de que hay mucho por hacer acá. Y que esos espacios creo que los van a institucionalizar para que todos los años tengamos un viaje con ese tipo de experiencias. Entonces, estas experiencias, el viajar, lo decíamos ahora, Japón y Oriente están de moda, porque lo estamos viendo plasmados en las telas, en muchísimas cosas. Entonces, estas experiencias, Alejandra, ¿qué le aportan a las empresas? O sea, la cultura, o es ver la tecnología, específicamente en estas estrategias que vimos, ¿qué le pueden aportar? Mira, estos viajes sirven para muchas cosas. Lo primero, lo que decía Esteban, es abrir los ojos a culturas muy distintas, a formas muy distintas de hacer las cosas, que de pronto uno cree que la forma en que uno lo hacía acá es la mejor y va allá y te voltea en el mundo y allá es una cosa completamente distinta y les funciona. Entonces, es ver eso, también es como hacer un ver y compararse, sí, compararme. Porque ellos son más eficientes y tenemos las mismas máquinas y tenemos las mismas tintas, ellos que están haciendo distinto. Y es aprender del otro, plantearse de pronto nuevas metas, decir de ahora en adelante, si ellos venden dos mil, yo también soy capaz de vender dos mil, lo voy a lograr. Es entender cómo funciona en el mundo la industria y que no solo se hacen las cosas como se hacen aquí. Usted le preguntaba ahora a Esteban de cómo los escogen y él decía que no es cosa de escogencia, sino de intención. Entonces, ¿cómo hace uno? Yo soy una empresa del sector textil y estoy solo por ahí y quiero estar en el clúster, ¿qué hay que hacer? Es muy fácil. Me mandan un correo, digo el correo, es alejandra.lopez.com.co y me dicen, Alejandra, yo quiero pertenecer al clúster, qué rico. Y yo les mando un formulario en el que ellos dicen, yo quiero recibir información sobre las tertulias, sobre los programas de capacitación, sobre los viajes, la escuela de liderazgo. Y a partir de ahí entran a nuestra base de datos y ya son bienvenidos a todo y seguirán participando en todo. ¿Pero hay que llenar unos requisitos o no? No, nada. O sea, uno no tiene que tener una calidad a un nivel determinado por el clúster, nada. No, señor. Porque la idea es que si no estás en ese nivel, llegues allá. Ah, para eso voy al clúster. Alejandra, nos repite ahorita el correo al final del programa para que a todos les queden, a todos nuestros televidentes, les quede muy presente ese correo. Porque yo sé que muchas personas, empresarios, quieren pertenecer entonces a este clúster. Nos faltó una estrategia. La hemos mencionado más o menos, pero la de las TIC. ¿Por qué es importante esta estrategia en este momento en el clúster de moda? Bueno, sí, lo que tú dices, la hemos ido hablando es entender que las tecnologías hacen parte inevitablemente de nuestras empresas. No necesariamente tengo que ser una empresa muy grande y que mis máquinas estén súper automatizadas, sino que si yo soy una microempresa, ¿cómo me beneficio? Puedo tener un sistema de facturación, puedo tener de pronto vender a través de las redes sociales, crear una página web para poder vender en otros países, dar a conocer mi marca. Y es entender que nos tenemos que apalancar en las tecnologías para hacer crecer el negocio y que eso no es una cosa por allá lejana, súper difícil, sino que hay formas de hacerlo gratuitas, fáciles para todo el mundo y que todos nos apalanquemos en la globalización y demás. Bueno, hay una palabrita que quiero que me la expliquen. Hablamos entonces del networking. Me van a contar qué es eso y por qué es tan importante el construir relaciones con otras personas. A veces tenemos que construirlas e ir a almuerzos, a comidas y uno dice, pero para qué ir, qué pereza. Pero en ese momento que vamos y compartimos con otras personas, estamos socializando y entendiendo entonces de pronto el clúster. ¿Cómo ha sido ese networking? ¿Ustedes cómo lo definen en español? ¿Y cómo ha sido ese trabajo entonces, Esteban? En la experiencia que hemos tenido en el clúster, lo más importante ha sido la construcción de confianza. Y digamos que las reuniones técnicas donde dicen vamos a hablar sobre el TLC, por ejemplo, o vamos a hablar sobre productividad, se convierten en disculpas para congregarnos. Y llegamos a una conferencia de productividad, le ponemos atención a la conferencia de productividad, pero después desayunamos o hablamos juntos y resulta que empiezan a salir problemas compartidos, oportunidades compartidas. Entonces, crear ese espacio, o sea, forzar que se den esos espacios y que saquemos el tiempo, yo creo que es el valor más grande que puede agregar el concepto de networking. En general, somos empresas en ese clúster, empresas históricas de 30, 40 años, y llegamos a esas reuniones y muchos ni nos conocíamos. Y ya la segunda reunión ya nos conocemos por el nombre y a la tercera ya nos sentamos al lado y a la cuarta ya sabemos... ¿Y a la quinta ya son la parce? ¿O qué? No, tampoco. Ustedes son muy pinchados, yo no creo. Pero a la quinta ya sabemos que el hijo estudia en qué colegio y qué es lo que hace. Entonces, se va creando esa confianza y cuando a mí se me daña una máquina, yo ya soy capaz de llamar a mi competencia y decirle, tengo esta máquina en problema, necesito que me ayude eso. Entonces, la única forma de que eso pase es que se genere esa confianza y esa transparencia y yo creo que el clúster ha sido el gran generador de esa confianza. Un factor de la alta competitividad es saber inglés. El inglés es muy importante. El inglés es muy importante. Creo que nos frena mucho, nos frena mucho. Colombia fue muy fuerte en exportaciones hacia Venezuela y para mí eso no eran exportaciones, eso era un mercado natural al lado, con una frontera gigante en el mismo idioma, entonces era muy fácil. El tema de inglés es muy importante, pero yo creo que hoy en día hay mucha gente dominando el inglés, las nuevas generaciones vienen muy bien con el tema y también ahí sí entran las tecnologías a ayudar también, los temas de traducción. En Japón venden el aparatico y vos decís tu frase en español y él la dice en japonés y no nos entendemos. Pero una cosa es saber inglés y dominar el idioma o desenvolverse bien hablando inglés, pero otra cosa es querer reemplazar el idioma de uno por el otro. Entonces todas las cosas son en inglés. No hay manera de llamar las cosas con nombres nuestros y que los ingleses traduzcan. O los gringos. Lo que usted se refiere es que en el sistema moda hay muchas palabras en inglés como networking. En inglés y que las hablamos aquí como si fueran muy propias de nosotros y la gente que ha habido un chispero. Estoy completamente de acuerdo. Yo trabajé un tiempo en el área de mercadeo y yo fui a unas conferencias y yo decía, pero esto, pues las conferencias eran en español, pero aquí hay un gap y el B2C y el First Quarter. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, estamos alejando también los términos del común de la gente. O sea, yo creo que una forma interesante es, más enredado, pero es decir las dos. O sea, es decir, aquí hay un gap y esa distancia es la que nos muestra, pues, como para qué. Porque si la ponemos en español, ahí sí nos alejamos del mundo en general. Pero si uno es capaz de pronto entender los dos conceptos y saber que el público necesita que sea explicado en español, hay que hacer el esfuerzo también, porque si no, no se va a entender el concepto. Entonces, el concepto que hablamos ahorita de networking se podría de pronto traducir como redes de compañeros de trabajo. Usted tiene una traducción, una definición, porque se la presentaba, se la preguntaba para no caer en un error, Alejandra. Pues la traducción más exacta sería relacionamiento. Y lo que te decía Esteban es que de pronto el networking se queda simplemente en que Esteban me da la tarjeta de la empresa y yo le doy la de él y ya hicimos networking, porque eso ha sido lo que se ha entendido hasta ahora. Pero es ir más allá. Listo, él me dio la tarjeta, pero ¿cómo hago para que él se acuerde de mí? ¿Qué creemos una relación de verdad? Un relacionamiento profundo para poder lograr cosas más interesantes que simplemente venderte una tonelada de tela y ya. Y por lo que estaba diciendo Esteban, va más allá porque ya sabe entonces dónde está el hijo, que le gusta el fútbol, al otro le gusta básquetbol, etcétera, etcétera. Estamos hablando de clúster de moda, del clúster de moda, de todo lo que tiene que ver con este ecosistema de desarrollo, de emprendimiento, de innovación, de los empresarios que construyen día a día por medio de este sistema. Estamos Parigüeleando con Voz y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Estamos en Parigüeleando con Voz y ahora sí, Feria Ciudademe. ¿Qué es la Feria Ciudademe, Alejandra? Bueno, la Feria Ciudademe es una feria nueva, llega a su primera versión este año y es una feria comercial en la que queremos que las empresas que tienen producción nacional, 100% nacional, vendan las prendas que tienen tal vez en inventarios, no están malas, no son segundas, pero que de pronto se han ido quedando y las salgan a vender al público a precios muy especiales para que todo el mundo pueda acceder a la moda, para que veamos lo que tú dices, que la moda no es una cosa lejana de un vestido súper costoso, sino que la moda es para todos y que todos podemos tener acceso a las grandes marcas locales que tenemos acá en la ciudad. Es que yo les decía y no sé si lo dije en el programa, nosotros los paisas nos gusta es a mejor precio. En otras regiones del país les encanta decir esto me costó muchos millones, a nosotros nos gusta es decir esto valía 100 mil y me lo conseguí por 15 y eso es lo que vamos a conseguir en Plaza Mayor, las mejores marcas de nuestra ciudad, marcas legales de las cuales no hemos hablado a los mejores precios. Esteban, contanos pues tu empresa, cómo pudo participar en esta feria. Nosotros normalmente participamos en una feria industrial que es Colombia Tex en enero y tenemos nuestro espacio, pero es un espacio más de relacionamiento entre empresas, pero al mismo tiempo tenemos producto terminado que lo compra el consumidor final y ese producto no tenía una feria y surge en el clúster la oportunidad de crear un espacio y un momento donde decimos venga, vendamos el producto, hagamos unos esfuerzos todos en el tema de precios, abramos una ventana nueva que para mí pues esa es como la mejor definición de esta feria, una ventana nueva que no riñe con ninguna y como Luis Alirio decía ahorita entra en los términos americanos, entra el Omnichannel y es que el producto aparezca por muchas partes en muchos momentos y yo creo que este es uno más, o sea, existe Colombia Moda, Colombia Tex, ahora existe Ciudad M y yo creo que van a seguir apareciendo una serie de eventos, momentos, canales donde la gente va a poder acceder al producto, entonces nosotros estamos ofreciendo nuestros productos a unos precios únicos. ¿Y ustedes no pierden dinero al ofrecerlo tan barato? No, la idea es que pasan muchas cosas en paralelo, uno tiene que vender el producto, ganar pues porque es una de las razones de ser de la empresa, pero al mismo tiempo también es importante que la gente nos conozca como marca, que los que no han pasado por el almacén que está en el Parque El Poblado tengan acceso y pasen y vean por allá que la marca existe, entonces también hay decisiones de inversión donde uno dice bueno, lo va a vender más barato, voy a ganar menos, pero dejo de invertir en publicidad, entonces está el reconocimiento pues de la marca, la publicidad, el free press, existen infinidad de cosas que hacen que uno pueda hacer esos esfuerzos. ¿Cuántas empresas están en esta feria? En esta feria tenemos más de 100 marcas de producción nacional. ¿Marcas? Sí, marcas porque hay empresas que tienen varias marcas, entonces son más de 100 marcas que están en más de 120 stands en el pabellón verde y rojo de Plaza Mayor. ¿Y todo esto es de moda? Sí, hay, pero de todo el universo textil, entonces tenemos ropa para niños, vestidos de baño, ropa interior, fajas, ropa formal, casual, incluso tenemos la ropa de hogar, el que es para todo el tema de decoración que ahorita Esteban nos contaba que no es solo las prendas sino que se pueden tener en libretas, los cojines, los tendidos, sábanas y demás. Yo necesito cortinas, ¿puedo ir allá? Claro que sí. Ah, ¿y esto cómo está conectado con Colombia Moda, Colombia Tex o nada tiene que ver? No, nosotros somos los, pues Inex Moda es la empresa que maneja Colombia Moda y Colombia Tex, pero finalmente tenemos, seguimos siendo el mismo mundo, entonces centramos es a completarnos, pues a complementarnos, lo que decía Esteban, no compiten porque aquí nosotros estamos llegando al consumidor final y las otras ferias tienen un objetivo distinto de relacionamiento con proveedores, clientes, entonces este es para las personas de a pie, para el cliente final. Bueno, también en esta feria encontramos calzados, bolsos y también insumos, entonces hablábamos, podemos hablar de los botones, cierrecitos, de pronto las personas que cosen, nuestras costureras, nuestros astres en Medellín que tenemos muchísimos y que les mandamos un abrazo muy grande porque ellos sabemos que ponen pariboleando con vos y mientras van cociendo van escuchando, entonces ellos qué pueden conseguir en esta feria en Plaza Mayor. Mira, vamos a tener toda una zona que se llama la retacería en la que ellos van a encontrar a precios también muy favorables las telas importadas que usan las grandes empresas que también salieron a vender sus insumos, van a encontrar telas, cierres, los botones acabados, incluso por ejemplo vendemos para los que hacen vestidos de baño, las copas, hasta ese insumo vamos a tener allá. Las lentejuelas, los canutillos, los flecos que se están usando tanto, todo eso lo van a encontrar. Sí, todo eso está allá, los que son, los encajes, van a tener de todo, allá pueden ir a conseguir lo que necesiten. Bueno, Esteban, la feria cuesta cinco mil pesos para entrar, con eso se paga la logística, pues todo el trabajo y el esfuerzo que ustedes están haciendo. Quisiera saber, ustedes como empresa montar un stand, ¿usted animaría a otras empresas a que el año entrante, Dios mediante, tengamos Feria M? Yo soy un convencido de que uno tiene que estar mostrando lo que hace, o sea, hay que ser y parecer, uno no se puede quedar con la fábrica muy bonita, con un producto muy bueno, pero guardado allá en un espacio, uno tiene que mostrar lo que hace, sentirse orgulloso, como decíamos ahora, de lo que hace, y un espacio como Ciudad M, donde va a asistir todo Medellín, donde van a estar gente de otras regiones, yo creo que vale mucho la pena, no hay que hacer una gran inversión en un tema del stand, de la locación, o sea, es enfocarse más en el producto, en el relacionamiento, que la gente lo vea a uno, que vea qué es lo que hace y soy un convencido de que estos espacios se tienen que dar. Bueno, www.feriaciudadm.com www.feriaciudadm.com Si usted quiere más información de esta feria y de pronto se está animando ya, ya son las, casi las cinco de la tarde, entonces, lo está cogiendo la noche, pero entonces, orgánice para mañana o para el domingo para que vaya a la feria. Vea, ya estamos pensando en diciembre, eso va a ser perfecto para los regalos de Navidad. Entonces, háblenos un poquito, Alejandra, del horario de Plaza Mayor, ya para mañana y el domingo, es el pabellón verde y rojo y le recordamos que vale cinco mil pesos por persona y que estos cinco mil pesos son para pagar la logística del evento. Bueno, el sábado, el horario va desde las diez de la mañana hasta las ocho de la noche se cierra la taquilla, pero las personas se pueden quedar en la feria hasta las nueve y el domingo es también desde las diez de la mañana, pero cierra a las seis. Ese día madrugamos un poquito más para cerrar, entonces para que madruguen ustedes también un poquito más para ir a la feria. Ah, no, esa feria está muy buena hasta las nueve, todavía tienen tiempo de ir hoy viernes. Y hay música y comida. Sí, tenemos zona de comida y una zona de descanso adentro también, va a estar muy chévere. Música no tenemos, pero todo lo demás está pensado para la familia. La misma moda que vamos a ver es propia, es música. Claro, y usted lo acaba de decir algo bien importante, cuando somos mamás y de pronto estamos pendientes de ahí si se podrá llevar a los niños, entonces los niños están muy bienvenidos. Y los niños menores de 12 años no pagan boleta, que vayan con el documento de identidad y no pagan para que puedan ir todas las familias a poderles medir la ropita y el estreno. Alejandra López, profesional del clúster de moda y fabricación avanzada. Gracias por parivelear con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Esteban Begué, empresario, gracias por parivelear con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Luis Alirio, se nos acabó el tiempo. Claro que sí. Muchas gracias. Vuelvan, sí señor. se acabó el tiempo. Esto es Pariveleando con Voz de Telemedellín, siempre con voz. Nos vemos el lunes. ¡Gracias!